En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Felipe. Ana María Caracoche y Oscar Gatica vivían en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Formaron una pareja y tuvieron dos hijos, María Eugenia, nacida en febrero de 1976, y Felipe, en diciembre de ese año. El terrorismo de Estado fracturó la vida de la familia. El caso es particular. Se trata de la única restitución conseguida por abuelas de Plaza de Mayo en que ambos padres sobrevivieron. Yo había nacido con algunos problemas de salud y mi mamá me llevó a Buenos Aires al hospital. Y dejó a María Eugenia, mi hermana, a cuidados del matrimonio Abdala, que eran vecinos. Y bueno, ahí ellos fueron secuestrados, los cuatro, y el matrimonio Abdala permanece desaparecido hasta el día de hoy. María Eugenia había sido secuestrada y ella sí fue apropiada por miembros de... O sea, un policía que estaba directamente ligado con los grupos represores. Cuatro meses después del nacimiento de Felipe, el bebé y su mamá fueron secuestrados. Ana María consiguió dejarlo en el patio de una casa vecina. Permaneció cautiva cinco meses. Finalmente la liberaron. Felipe sería entregado en adopción. Siempre supe que fui adoptado. No recuerdo bien si había alguna justificativa para eso, como otros chicos les dijeron, ah, tus papás se murieron, tus papás esto, no, no. Yo siempre supe que fui adoptado nada más. Por un lado, ayudó un poco la situación de, bueno, de explicarle a un chico de siete años, bueno, vos eras adoptado, pero tus papás ahora aparecieron. Liberada, Ana María se reencontró con Oscar. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda. Seis años después pudieron encontrar a Felipe. En 1985 fue restituido. Durante el año siguiente, mediante una intensa búsqueda que abordó los medios de comunicación, también fueron localizados María Eugenia y sus apropiadores. El análisis de sangre lo confirmó. Se trataba de su hermana. Toda la familia, toda la gente de la cuadra, así esperando hasta que llegó mis papás con María Eugenia. De haberla visto por primera vez, el abrazo, los saludos. Obviamente no teníamos la dimensión de lo que aquello, que en aquel momento significó para nosotros. Pero bueno, eso también te queda para siempre. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!